Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal, ya sabéis que estamos en Nurring y en el vídeo de hoy os traigo el Lotus Exige 420 Final Edition de Mario. Lo que vamos a hacer es dar una vuelta con el coche Nur y también os voy a enseñar las especificaciones técnicas de este coche en este vídeo. Así que poneros cómodos, porque ya vamos. ¡Suscríbete al canal! Tiene 350, sino que es una edición final, quiere decir, de los últimos Lotus Exige que se han fabricado de Lotus. ¿Y qué tiene diferente? Pues muy fácil, la simple vista, ya que tenemos el mío al lado vamos a poder ir comparándolo, pues tiene muchas piezas de carbono aerodinámicas como puede ser el lip con esta parte lateral, también tiene estas líneas delante del faro. Como os podéis fijar en la parte del morro es un poco diferente la forma del parachoques porque en el 2016 hicieron un facelift que lo que cambió es la parte del parachoques, esta forma es un poco distinta, pero esto en todos los modelos, no por ser un 420 Final Edition. Aparte, en este modelo pues ya veis que también tiene frenos de disco flotantes que el mío no lleva y llantas forjadas con una medida un pelín más grande que un 350 normal. También podéis ver que toda la tapa del maletero es de carbono, con mucha ventilación para refrigerar bien el motor y tiene este alerón que para mí, para mi gusto, es de los alerones más bonitos que se han hecho para el Lotus. En los vídeos no se aprecia mucho y en las fotos, pero tiene unas formas totalmente espectaculares, tiene mucho ángulo y la verdad es que me encanta, aunque el mío original también me parece muy bonito y la verdad es que no sé qué hacer y si algún día comprar uno de estos y ponérselo porque la verdad es que me gusta mucho, pero también me gusta mucho el mío original. En la parte trasera ya veis, le falta una luz, yo tengo cuatro luces iguales y este simplemente lleva dos de las grandes y esta es la marcha atrás. Con esto cambia un poco también lo que viene a ser la parte trasera entera, como veis esta forma de aquí es un poco distinta y no tiene las rejillas, no por ser un Final Edition, sino porque las versiones a partir del 380, 410 y demás llevan el culo de esta forma. También tiene el difusor así más grande, como lo llevo yo, porque yo se lo he cambiado de este modelo, al igual que el Escape, que yo también lo llevo de este modelo. Pero una de las cosas que me gustan más de este coche, sobre todo, es la parte interior. ¿Por qué? Porque lleva muchísimo más alcántara, en este caso lleva las costuras con un extra en amarillo que le queda súper bien, pero sobre todo contiene mucho más carbono, como podrían ser estos asientos que como veis por detrás son totalmente en fibra de carbono. Y aunque no lo parezca, esta parte de aquí también es más ancha que el mío. El mío más o menos termina por aquí y este tiene toda esta parte que como podéis ver el cinturón tiene este hueco para que quepa, bueno, de hecho lleva esto para que no salte la alarma, tiene todo este hueco para que quepa el cinturón que yo no tengo. Entonces el bucket, queráis o no, pues también es más bonito, aunque de arriba es igual, de la parte de abajo se ve un poco más gruesa y tiene incluso este agujero para poner los arneses de 6 puntos. Como os digo, muy bonito todo el tema de las costuras en amarillo y los acabados en alcántara que le dan un poco de más elegancia, quizá, que queda más bien terminado. También podéis ver que el volante es un pelín distinto, lleva el aire con una forma un poco distinta y detrás del volante, en vez de tener las agujas, tiene la pantalla ya original. O sea, al ser un Final Edition ya venía con las pantallas instaladas de forma original. Y ya sabéis que a partir del 350 Sport, pues todos venían con este shifter que la verdad es que va mucho mejor que el mío porque es mucho más preciso que mi selector de caja de cambios. Y también Mario eligió el coche sin radio, ya veis que lleva una tapa como de aluminio que pone Exige y no tiene altavoces, imagino que para bajar un poco el peso, ya que este coche está aquí en Nur y lo utiliza básicamente para el circuito y le interesaba pues lo mínimo de extras posibles. Y para terminar, aquí tenemos una chapita que ya veis que pone Exige Final Edition, que esto quiere decir, como ya os he dicho, que es de las últimas ediciones que se van a fabricar. Pero lo mejor se esconde debajo del carbono y es que aquí dentro podéis ver que el motor es un pelín distinto el compresor al mío porque ya lleva el water cooler, que es toda esta gran tapa de aquí, contiene el radiador para refrigerar el aire de admisión y así poder sacarle esos caballos extras que no tiene mi pobre Exige. También tiene el compresor más grande, modificaciones como escape y demás que le sacan este plus de rendimiento que el mío no tiene. Así que bien, ya os he contado por encima cómo es un Lotus Exige 420 Final Edition, no me alargo mucho más, vamos a dar una vuelta de copiloto en Nur a ver qué os parece y cómo funciona este trasto por Nuruling. Pues bien, ahora sí que sí, vamos a rodar con Mario, vamos a dar una vuelta con su Exige 420 y a ver qué tal la experiencia de ir como se debe de ir en Nurul. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.